Hola que tal amigos, como están? Aquí nuevamente Paul Sander de www.polsander.com Bienvenidos a un video más acerca del diccionario médico Esta vez hablaremos de la poliuria ¿A qué denominamos poliuria? Llamamos poliuria cuando la orina es excesiva en una persona Quiere decir que orina más de lo debido Y esto depende también a cuánta agua tome el día Pero hablamos de esta definición cuando supera La orina supera más de los 2.5 litros o 3 litros diarios Y esto se puede deber a causas también como las principales es la diabetes Si eres una persona que orina demasiado Puedes estar frente a la diabetes Así que te recomiendo que vayas y te hagas diversas pruebas Para descartar esta enfermedad Bien, espero que este video te haya gustado No olvides compartirlo, suscribirte a este canal Para ver más videos como estos Cortitos pero concisos Y no te olvides de visitar mi página www.polsander.com Donde tengo una membresía para ti y tu familia Yo sé que te va a interesar Así que te sugiero que vayas y te enteres de todos los ejercicios que tienes para ti Nos vemos en próximos videos y te mando un fuerte abrazo Chau 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 Chau